Hola, hola chicas Vamos a esperar un momentito chicas a que se conecten Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí vemos algunas de ustedes ya conectadas para la clase del día de hoy, chicas Buenos días, saluditos a Brenda A Thalía, hola Thalía, ¿cómo estás? Marta Perla, Perla Serna, Carol Guzmán Ana Lilia Vanelisa Silvia Blanca Hola, chicas, hola, hola, ¿cómo están? Concepción González, amiga, ¿cómo estás? Nidia Carol María Mont Karol, Lulu, Lara, Gloria Fabi, Becerra, Mirna, Escalante Fabi, todos, Concepción, chicas, todas, ¿cómo están? Hola, hola Saludito a todas, chicas Yo sé que es difícil a veces saludarlas a todas porque la clase tiene que empezar Pero sean todas bienvenidas el día de hoy a este curso que damos inicio este día 26 de mayo Y es el curso de postres internacionales, chicas Como les digo, bienvenidas Vamos a llevar a cabo tres tipos de postres El cual uno es, uno de los, podría decirse de los postres típicos de México Que es el de mazapán, que es el con el que vamos a iniciar, chicas Después vamos a hacer todos los preparativos del pan Para el pastel del gelato cake Que va a ser un pastel de piña Y por último vamos a hacer el pastel príncipe, que es un pastel alemán También vamos a hacer todos los preparativos del pan El día de hoy, en este módulo, que es el módulo uno Vamos a llevar a cabo esos tres tipos de pasteles, chicas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, como les digo, primero Con el de mazapán Y bueno, chicas, manos a la obra el día de hoy Sean todas bienvenidas Les recuerdo cualquier duda, pregunta, estamos en Messenger para cualquier apoyo Si no le respondo aquí en el grupo Le respondo por Messenger, chicas Y manos a la obra Dice su receta Yo creo que todas tenemos ahí a la receta a la mano Si no pueden estar Porque la mayoría estamos utilizando nuestro teléfono para la clase, chicas Pueden imprimirla para que la tengan ahí a la mano Cuando, si lo van a hacer conmigo ¿Ok? De cualquier manera, si lo van a hacer después de mí Tenga la impresa su receta para que puedan irse guiando con ella Guiando con todo lo que vamos a ir indicando en la clase Y empezamos con el pan Que va a llevar nuestro postre del pastel mexicano Que va a ser el pastel de mazapán Y nuestra receta dice que vamos a utilizar una taza de harina ¿Ok? La cual, nuestra taza de harina la vamos a hacer leudante, chicas Para mí es súper importante siempre estar haciendo la harina leudante Hacer la harina leudante es Cernirla Junto con la sal Y el polvo para hornear ¿Ok? Siempre recuerden leudante Porque lo que hacemos es separar Todas las moléculas de la harina Y que nos ayuden a esponjar mejor Y manitos a la obra, chicas Vamos a poner seis huevos, dice nuestra receta Los cuales vamos a separar Yemas y claras ¿Ok? Chicas, si voy muy rápido me dicen ¿Ok? Porque me gustaría que todas fuéramos tranquilas Nos tomáramos el tiempo para tomar la clase Si voy muy rápido porque a veces me acelero aquí a dando la clase Vamos todos Dice que son seis yemas Y seis claras de huevo las que necesitamos Chicas, yo como ustedes Aquí tengo mis recetas también impresas ¿Eh? No crean que no, miren Pueden tener las impresas Ustedes también ahí Para que se les haga más fácil llevar Ir con el ritmo De la receta Vamos a poner Ya llevamos cuatro Claras Regularmente Es el huevo grande, chicas ¿Ok? A veces viene muy chiquito El huevo Cuando venga muy chiquitito Nada más Agrégale un huevo más Y si hay unos que vienen mucho más grande que este Entonces, por favor Nada más disminúyale uno Porque a veces si lo utilizamos así de grande sin disminuir Lo que pasa es que se nos hace aguada la masa Nuestra mezcla se nos hace aguada Por eso es Más bien es como el huevo mediano, chicas El que necesitamos ¿Ok? Dice que vamos a poner Nuestra Clara A punto Turrón Vamos a ponerla aquí A punto turrón Nuestra Clara Yo la pongo a velocidad máxima, chicas A punto turrón ¿Ok? A velocidad máxima Dice que vamos a ocupar también Un cuarto de azúcar ¿Ok? Que vamos a ocupar dos cucharadas de cacahuate Con crema de maní Crema de mantequilla y cacahuate Que vamos a ocupar una pizca de sal Media taza de leche Una cucharada de quince mililitros, chicas De corvo palomear Y cuatro mazapanes Si ustedes ven su receta Eso es lo que estamos Cuatro mazapanes uberizados Vamos a esperar un momentito A que esté nuestra Clara de huevo a punto turrón Y otra cucharada ¿Vale? ¿Vale? Aquí ya está mi clara de huevo a punto turrón, miren, acuérdense que para poner nuestra clara de huevo antes de hacerla a punto turrón, debe de estar totalmente seco nuestro recipiente y totalmente seca las aspas de nuestra batidora, no puede tener ni una gota de agua chicas porque si tiene ya no se nos levanta la clara a punto turrón, dice después que vamos a batir las yemas hasta doblar su tamaño junto con el cuarto de azúcar, ok, el cual yo voy a ir incluyendo en forma de cascada, entonces voy a poner mis 6 claras de huevo a batir, lo voy a poner a toda velocidad, la dejo a unos 20 segundos, 25 segundos a que se integren todas las claras de huevo, y aquí es cuando empiezo de poco a poco a poner la azúcar chicas, de poco a poco, ok, después de unos 30 segundos empiezo a incluirle la azúcar en forma de cascada, y dejo que mi y que la yema vaya integrándose, la yema de fuego se vaya integrando bien a la azúcar, doble nuestro tamaño y se vuelva media blanquista, ok, y cuando voy a hablar mucho mientras se está haciendo la batidora para evitar que no se escuche bien, ok, yo estoy poniendo un cuarto de azúcar, si ustedes quieren un poquito más dulce su parte de mazapán, pueden ponerle un poquito más de azúcar chicas, nada más, un poquito más, ok, aquí ya dobló mi tamaño, miren, dobló mi tamaño, y lo voy a poner en mi recipiente, ok, bien, bien lo voy a poner en mi recipiente, quitándolo de la batidora, ok, bien, bien, bien con nuestra pala miserable, que es así como se llama esta palita chicas, vamos a quitarle bien todo el excedente, dice nuestra receta que después de esto vamos a agregarle el mazapán molido, ok, vamos a utilizar este globo manual, ok, para hacer nuestra mezcla, así que vamos a integrarle el mazapán molido, chicas, algunas de ustedes no pudieron conseguir el mazapán molido, ok, vamos a evitar este paso, porque no lo pudieron conseguir, ok, y dice que vamos a ponerle también las dos cucharadas de cacahuate, ok, que le vamos a poner las dos cucharadas de cacahuate, yo uso estas espátulas pequeñas chicas, ustedes pueden utilizar la cuchara, a mi se me hace fácil usarla así, y limpiamos muy bien para que no nos quede nada de residuo en nuestro trastecito, y vamos a batir, bien, vamos a integrar la mezcla con nuestra varilla manual, les recuerdo, si no pudieron conseguir, los mazapanes, porque algunas de ustedes no son del país de México, de aquí de Estados Unidos, donde podemos conseguirlo con facilidad, vamos a evitar ese paso, nada más, de ponerle, este, el mazapán a nuestra mezcla, le vamos a poner la, mantequilla de maní o el cacahuate, nada más, bien, bien, hago mi mezcla, para que se integre muy, muy bien todo, aquí ya se está, ya se integró, miren, la mezcla, entonces después de esto vamos a tamizar la harina, porque es lo que va a seguir en nuestro paso, vamos a poner, la mitad de la harina, a esta mitad de harina le vamos a incluir, la cucharada de 15 mililitros, de polvo para hornear, ok, es la cucharada de 15 chicas, para tamizarlo, y le vamos a incluir también, una pizca de sal, una pizca de sal, yo la manejo de mi set de cucharas, el cuarto de la cuchara, ok, y pongo una pizquita de sal, y empiezo a tamizar, tamizo muy bien, y le voy a poner el resto de la harina, recuerden que la función de tamizar la harina, es quitarle los grumos que tenga, y separar las moléculas, para que se pueda, esponjar muy bien nuestro pan, ok, una vez ya tamizada nuestra harina, la vamos a empezar a integrar, a nuestra mezcla anterior, en tres tiempos, ok, pongo, un tiempo de harina, una tercera parte de leche, y mezcla, bien escladito, siempre utilizando nuestra varilla manual chicas, a mi me gusta mucho usarla, porque esto nos ayuda, que nuestro pan, nuestra harina, y nuestras masas, no se sobrebatan chicas, y entonces nos causa un problema, también a la hora del cocimiento, entonces por eso es muy importante, usar la varilla, luego voy a poner, otra tercera parte, y igual, otra tercera parte de leche, y sigo mezclando, bien, bien, para que se integren bien, todos nuestros ingredientes, bien, 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 así voy a hacer la siguiente, y por último, la tercera parte de nuestra harina, bien, ponemos toda la harina, y ponemos el resto de la leche, igual, también hacemos, bien, bien lo batimos, bien, que nos quede bien batidito, para que se nos integre bien, toda la mezcla, bien, bien, retiro, ya bien, sacudo bien mi varilla, para quitar el excedente, y entonces voy a poner, mis claras de huevo a punto turrón, en forma envolvente, las pongo, bien, 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 vamos a, bien, bien, miren, fijarnos que estén muy bien integradas, chicas, ok, porque esto es lo que le va a dar, a nuestro pan, el esponjado que queremos, la suavidad de nuestra amiga, miren, como en forma envolvente, lo vamos haciendo, poco a poco, miren, como va, todo, la masa se infló, casi al doble, miren, al doble de lo que teníamos al principio, antes de poner, las, las yemas, las claras, perdona, punto turrón, se nos infló, casi al doble, miren, y sigo mezclando, en forma envolvente, aquí, chicas, en este momento, yo voy a poner, el extracto de vainilla, ok, ojo, porque esperé hasta lo último, para que el sabor, de la vainilla, sea más sólido, por eso, me gusta regularmente, en ciertos, en ciertas, este, recetas, lo utilizo hasta lo último, la vainilla, porque me gusta, como que, se alcanzan a mezclar, pero no tan, tanto, y les da ciertos sabores, ok, voy a ponerle, una tapita solamente, y sigo, en forma envolvente, porque son esa mezcla, si se fijan, el mazapán, tiene como una mezcla, de sabores, entre cacahuate entero, cacahuate, molido, entonces, cuando le integran, la vainilla, así, también da, como esa sensación, de saborcitos, a vainilla, en ciertos pedacitos, en el pan, y luego, otros pedacitos, no, y por eso, me gusta trabajarla, a lo último, miren, esta es la mezcla, ok, esta es la mezcla, que quedaría, y, todo esto, lo voy a incluir, en un molde, de 8 pulgadas, chicas, y lo vamos a, mantequillar, ahorita, ok, miren, yo lo hago, siempre tengo, la mantequilla, en el congelador, a mi me gusta, que mi mantequilla, esté dura, porque es más fácil, para ponerla, en el molde, y empiezo, a rasparlo, miren, a raspar, bien, bien, la orilla, de mi molde, como lo volteo, bien, bien, una vez, que ya le puse, toda la parte, de las orillas, entonces, voy por la parte, del centro, bien, bien, fijarme, muy bien, él cambia, la textura, del aluminio, se vuelve, blanquista, cuando le ponemos, la mantequilla, una vez, que ya puse, la mantequilla, todo, en mi recipiente, miren, en mi molde, entonces, yo voy a cortar, una pieza, de papel, encerado, aquí, no necesito, chicas, ya poner harina, ok, miren, solamente, el papel, encerado, y lo que hago, yo, es pegarlo, nada más, la mantequilla, me ayuda, a pegarlo, a las paredes, miren, aquí, ya quedó, y después, voy a vaciar, toda, mi, mi mezcla, en ese molde, de ocho, es justo, chicas, es justo, para esa cantidad, para este, tamaño, de molde, ok, si lo hacemos, en un diez, o en un nueve, probablemente, nos quede, más anchito, pero no se nos infle, tanto, entonces, por eso, a mí me gusta, hacerlo, para esta mezcla, para esta receta, en un molde, de ocho, miren, bien, 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 limpio, que no me quede, nada, nada, de residuo, recuerden, para eso, es nuestra palita, miserable, para quitar, todo, todo, y ojo, chicas, después de que yo ya puse, mi mezcla, en mi molde, yo lo muevo, un poco, ok, un poco, un poco, lo muevo, y lo golpeo, solamente, esos golpecitos, suaves, unos tres golpecitos, nada más, para que, para sacarle el aire, que haya quedado, al momento, en que yo puse, mi, mi mezcla, después de ahí, yo la voy a llevar, al horno, a cocinar, por treinta minutos, chicas, treinta minutos, a trescientos grados, ok, ahorita, no lo voy a poner, lo voy a dejar, porque como son, tres postres, lo que vamos a hacer, voy a hacer el siguiente, ok, entonces, acuérdense, que son, voy a leer, un poco, sus mensajes, para ver, que dudas tiene, dice, a ver, chicas, déjenme las leo, un poquito, para si tienen, alguna duda, si, si, mercedes, ya en el bol, estaban las claras, con, con el, con el azúcar, después ahí, empecé a integrarle, todos los ingredientes, si, Julieta, un pastel, muy rico, mexicano, de cacahuate, así es, chicas, creo, que estamos, bien, aquí, ok, chicas, entonces, vamos a continuar, ahora, nos vamos a pasar, a la receta, de, el gelato cake, que va a ser, el pan de, de piña, el que vamos a trabajar, ok, vamos a trabajar, bien, nuestro panecito, de piña, yo voy a meter, los tres panes, juntos, al horno, chicas, porque van a ser, 30 minutos, cada uno, o hasta que, el palito, la prueba del palito, salga ya, seco, voy a retirar, muy bien, todo, voy a secar, muy bien, también, mi recipiente, y estoy, dando tiempo, chicas, a que ustedes, terminen, el anterior, la que lo están, haciendo conmigo, entonces, a nuestra receta, que dice, que vamos a utilizar, dos tazas de harina, ok, aquí tenemos, nuestra harina, ok, aquí tenemos, nuestra taza, tenemos también, nuestro servidor, y dice, que vamos a ocupar, dos tazas de harina, las cuales, vamos a hacer, en forma leudante, les recuerdo, chicas, este es el, pastel de piña, para el postre, de gelato, ok, pongo, una taza, cierno, un poco, después, voy a utilizar, una cucharada, de bicarbonato, también, de 15 mililitros, ok, agarro, mi cuchara, la de 15, le pongo, el bicarbonato, dice, que media, cucharadita, de sal, aquí también, tenemos la medida, este es un cuarto, un tercio, y vamos a utilizar, media cucharadita, de sal, vamos a ponerla, y vamos a, hacer leudante, ok, bien, bien, hacemos leudante, una, dos tazas, estoy haciéndolo, despacio, chicas, para que ustedes, se den el tiempo, de tener sus ingredientes, y seguirme, ok, aquí, ya tengo, mis dos tazas, de harina leudante, y, dice, nuestra, receta, que la vamos a poner, en un recipiente grande, ok, ahí la vamos a poner, dice también, que vamos a agregarle, la azúcar, ok, y dijimos, que vamos a manejar, de azúcar, una, y media taza, aquí tengo, mi azúcar, aquí tengo, mi medida, de la taza, y se la ponemos, una, y voy a hacer, media más, una, y media, como vamos, chicas, vamos bien, todas, aquí está, nuestra azúcar, la harina, el bicarbonato, la sal, aquí la tenemos, ya toda junta, ok, y vamos a mezclarla, muy bien, bien, mezclarita, para integrar, todos los ingredientes, todos nuestros ingredientes, secos, pusimos, les recuerdo, dos tazas de harina, una cucharada, de bicarbonato, de 15 mililitros, pusimos, la sal, y usimos, leudante, esa mezcla, después, le integramos, la taza, y media, de azúcar, bien, vamos a mezclar, para integrar, todos nuestros ingredientes, secos, ok, bien, 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 y después, vamos a integrarle, de las, de la piña, chicas, la vamos a hacer, toda la almíbar, y la vamos a licuar, pero no vamos a ponerle, toda la piña, la almíbar, es la que vamos a utilizarla, toda, ok, yo tengo mi lata de piña, la abro, voy a poner en la licuadora, todo el almíbar, chicas, todo el almíbar, todo el juguito, que tiene mi, miren, todo el juguito, lo voy a poner, en la licuadora, pero solamente, le voy a poner, tres, rodajas de piña, y voy a reservar, la piña que nos quede, ok, voy a ponerle, tres rodajas de piña, miren, aquí van dos, tres, ok, les puse una lata, en la receta, porque, esto que nos quedó, lo vamos a utilizar, para la nieve, que lleva, nuestro siguiente paso, ok, este se va a guardar, y se va a reservar, así, la pura piña, sin el almíbar, voy a licuar, bien, la piña, voy a verificar, que no me haya quedado, nada de piña, este, sin moler bien, tiene que estar, bien molidita, chicas, la piña, reviso, que ha quedado, bien molida, parece que ya, quedó bien molida, toda, porque no podemos, usar más piña, chicas, esta es la cantidad, que se permite, manejar, cuando estamos, haciendo esta mezcla, si nosotros, manejamos más piña, la piña es muy pesada, y lo que hace, es que se queda, más suda del centro, cuando está en el cocimiento, por eso es muy importante, que no manejemos, más que esta cantidad, de piñas, unas tres rodajas, de piña, nada más, chicas, no vamos a manejarle más, porque si no, nuestro pan, nos va a quedar, más sudo, y, lo vamos a, a poner bien, en la mezcla, chicas, de la harina, que teníamos, ¿sí? y, vamos, a seguir, batiendo, bien, bien, vamos a batir, para integrar, toda, toda, nuestra, piña, y, aquí, es donde vamos, a ponerle después, el aceite, y, el huevo, y, vamos a seguir, mezclando, dice, su receta, que vamos a utilizar, media taza, de aceite, yo utilizo, el aceite vegetal, este, chicas, miren, este, es el aceite vegetal, que yo utilizo, voy a ponerle, media taza, nada más, ok, solamente, media taza, y, dos huevos, así, completo, los vamos a poner, los huevos, uno, dos huevos, ok, y, ahora, sí, vamos a integrar, muy, muy, bien, todo, todos, nuestros ingredientes, bien, bien, vamos a batir, para que se integren, muy bien, no vamos a usar, batidora eléctrica, chicas, solo manual, bien, bien, hacemos la mezcla, les recuerdo, que no puede llevar, mucha piña, ahí, huele bien rico, chicas, no debe de llevar, muchas piñas, les recuerdo, porque, que pasa con eso, se nos hace, más suda del centro, la masa, cuando se cocina, ok, por eso, es importante, solamente utilizar, tres rodajas, de piña, Yesenia, tu molde, es de dos, y medio, de alto, si está bien, si está bien, Yesenia, el de ocho, puede ser de ocho, por tres, María Figueroa, de ocho, por dos, más o menos, no, no, crece mucho, eh, lo que pasa, es que es un pastel, que está preparado, para nieve, chicas, y no crece tanto, queda, un poquito pesada, su, su mezcla, y aquí, ya terminé, mi, mezcla, para el pastel, de piña, miren la textura, que le deja, si se fijan, es pesadita, no está tan inflada, como la que trabajamos, ahorita, de la de, mazapán, esta queda, un poco más, pesada, como les digo, igual, vamos a trabajar, también, en un molde, de ocho pulgadas, lo voy a, bien, bien, a poner, de mantequilla, y en toda la parte, del centro, y, le voy a poner, papel encerado, y, muy rápido, díganme, chicas, no quiero que se me atrasen, María Figueroa, puede ser, este es un ocho por tres, chicas, este es un ocho por tres, no infla mucho, les digo esto, y, aquí voy a ponerle, mi mezcla, igual, bien, limpio todo, si se fijan, miren, la mezcla, es un poco más pesada, eh, no es tan livianita, como la que hicimos, ahorita, del pastel de mazapán, fíjense, como no hay nada, de residuos de piña, tiene que quedar, bien molida la piña, y, este es el resultado, igual, voy a hacerle el movimiento, y voy a golpear, para sacar ahí, muevo, y golpeo, y, y esta es la cantidad, miren, es como, la pura mitad, yo creo, de nuestro molde, un poquitito menos, de la mitad, entonces, si se fijan, como les digo, la mezcla es pesada, no es una mezcla, suave, esponjosa, y lo voy a reservar, porque lo voy a poner, también ahorita, a hornear, con el otro, hasta ahí, como vamos, chicas, el mazapán, es del tamaño, chicos, chicas, sorry, 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 todo muy bien explicado, gracias, 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 chicas, muy bien, ok, mercedes, meche, cocido, si tu horno, le caben solamente, dos mezclas, ahorita es el momento, entonces, para poner las dos mezclas, la receta, si la receta, Teresa, aquí está, en el grupo, aquí la puedes imprimir, inclusive, para que tú vayas yendo, con ella, cuando la estás haciendo, con el video, y la receta, en tu mano, ok, ahora vamos, a continuar, con nuestro, tercer pan, vamos a lavar, muy bien, este recipiente, mientras, doy tiempo, chicas, hasta que termine, la receta, ok, bien, voy a lavar, también las aspas, dándole tiempo, chicas, hasta que terminen, muy bien, las dos recetas, anteriores, voy a secar, bien, mis aspas, recuerden, que no debe de tener, nada de agua, debe de estar, muy bien secas, bien, 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 secas, secas, y vamos a empezar, con el príncipe cake, dice nuestra receta, del príncipe cake, que vamos a utilizar, cinco huevos, ok, vamos a poner, todos los ingredientes, primero, dice que vamos a manejar, cinco huevos, que vamos a manejar, también, dos tazas de harina, aquí tenemos nuestra harina, y vamos a manejar, dos tazas, las voy a poner aquí, ok, una, dos tazas de harina, miren, la harina que estamos manejando, chicas, es la harina todo uso, ok, harina todo uso, dice que vamos a necesitar, también, media taza, perdón, una taza de leche tibia, ok, vamos a manejar, la leche tibia, aquí está, mi taza de leche, poniendo bien, todas nuestras recetas, chicas, para que no se nos vaya, a pasar nada, dice que vamos a manejar, también, una cucharada, de café instantáneo, que lo tenemos aquí, yo manejo este, chicas, ok, dice que vamos a manejar, también, extracto de nuez, yo manejo este, chicas, este extracto de nuez, esta, yo lo encuentro, en la Nail Nonsense, está muy, muy buena, la esencia, dice que vamos a utilizar, también, una cucharadita, de cocoa, que la tengo aquí, también, de 15 mililitros, les recuerdo, chicas, ok, 15 mililitros, las cucharadas, que estamos manejando, y que vamos a utilizar, también, una cucharada, de polvo, para hornear, también, de 15 mililitros, que vamos a utilizar, una taza de azúcar, aquí tenemos la azúcar, también, ahorita la vamos a poner, en su taza, dice que vamos a utilizar, una pizca de sal, que la tenemos aquí, también, y dice que vamos a utilizar, una taza de nuez picada, aquí la tenemos, miren también, ok, nuez picada, y vamos a empezar, chicas, manos a la obra, con nuestra receta, y tenemos ya, nuestras dos tazas, dos tazas y media, perdón, dos tazas y media, de harina, voy a poner, voy a poner la otra media, voy a poner la otra media, ay no, no, perdón, me equivoqué, son dos tazas de harina, y vamos a utilizar, chicas, acuérdense, la mantequilla, que debe de estar, a temperatura ambiente, vamos a utilizar, dos barras y media, de mantequilla, yo estoy manejando, este tipo, de mantequilla, esta, o manejo, también, chicas, la imperial, yo sé que muchas, no les gusta, la imperial, dicen que la calidad, no es buena, y todo, pero a mí me está, súper buena, chicas, eh, yo tengo, muy buena experiencia, en usarla, ok, así que es, gusto también, de ustedes, si están acostumbradas, a la mantequilla imperial, o si están acostumbradas, a este tipo de mantequilla, margarina, podemos utilizar cualquiera, ok, vamos a batir, nuestras claras, a punto turrón, ok, igual vamos a hacer, lo mismo, claras a punto turrón, recuérdese, que son, cinco huevos, voy a separar, las claras, separo bien, las claras, como vamos, chicas, cualquier duda, déjenme verlo, son tres, este es para nuestro pastel príncipe, ok, el pastel alemán, cuatro, y, cinco, mezclas, cinco de los huevos, que estamos manejando, vamos a poner, nuestras claras, a punto turrón, a punto turrón, recuerden, que debe de estar seco, nuestro recipiente de agua, y tiene que estar secas, nuestras astas también, entonces, la, la, os, entonces, vamos, muy, y, nos mueva, hablar mucho, chicas, con lo que usted va tiendo para que no entorciera el ruido ahí. Puedes usar el de almendra también, Silvia. Puedes usar el de almendra que es muy parecido también el sabor, ¿ok? Ya están mis claras, apunto tu rol, mire, ¿ok? Y las voy a reservar. Las reservo porque ahorita las vamos a utilizar. Dice que vamos a poner en el otro recipiente las yemas y la mantequilla, ¿ok? Vamos a ponerle las cinco yemas que teníamos, miren, las pusimos aquí. Y la mantequilla regularmente a mí me gusta ponerla en trocitos. Si se les hace fácil ponerla completa, chicas, lo pueden hacer. Pero esto le ayuda a tener más facilidad para que se diluya mejor y se integre bien al huevo, ¿ok? Y les recuerdo, debe de estar a temperatura ambiente. Dice que vamos a usar también dos y media barritas. Que vienen siendo casi como 300 gramos, 300, sí, 300 gramos de mantequilla, chicas. Esta es la mitad, la reservo la mitad para en otra ocasión y miren. Voy a poner bien toda la mantequilla. Ahí está. Aquí está la mantequilla, miren, miren, los huevos. Y los voy a poner en la batidora. Llenas de fritera, chicas. Llenas de fritera, chicas. Llenas de fritera, chicas. Ya le vamos a poner a mantequilla. Llenas de fritera, chicas. Llenas de fritera, chicas. Llenas de fritera, chicas. Llenas de fritera, chicas. Un saldo de fritera, chicas. Bien, bien, que no se ve bien la mantequilla, ¿está? Bien, 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 mantequilla, ¿está bien? Bien, ya empezó a agarrar como el color amarillosito claro. Y ya está lista, miren, nuestra mantequilla, ¿ok? Este es lo que nos tiene que quedar, es la yema y la mantequilla. Después lo vamos a poner en nuestro recipiente. Bien, ustedes pueden utilizar este mismo recipiente, chicas, si gustan. A mí lo personal no me gusta porque este me da mayor movilidad, sobre todo cuando voy a utilizar claras de huevo. Lo voy a poner aquí. Limpio bien y ahí lo dejo, ¿ok? Limpio bien y la dejo aquí. Dice que voy a cernirle la harina. Vamos a hacer leudante la harina, chicas, pero en esta ocasión vamos a ponerle la harina, el royal, la cocoa. Vamos a agregarle el azúcar y la sal, ¿ok? A esta sí le vamos a agregar todo, todo los ingredientes secos. Aquí tengo mi harina. Aquí dice que voy a manejar una pizca de sal. Acuérdense que la pizca de sal va a ser un cuartito de mi medida. Aquí pongo mi pizca de sal. Dice que voy a manejar una cucharada de 15 mililitros de polvo para hornear. Es esta cucharada la más grandecita. La voy a agregar aquí. Voy a agregarle también la cocoa. Va a ser igual una cucharada de 15 mililitros de cocoa. Se la agrego bien, bien a mi mezcla. Y voy a revolver muy bien, chicas. Con mi varilla igual voy a mezclar muy, muy bien todos estos ingredientes. Y le voy a agregar a estos ingredientes también la azúcar. Dice que vamos a utilizar una taza de azúcar, ¿ok? Pues aquí está mi taza y la voy a poner de azúcar. Todos mis ingredientes secos hasta el azúcar van a ir en esta mezcla. Una taza. Y la voy a poner en mi mezcla. Igual. E integro muy bien, en forma envolvente con mi varilla, todos los ingredientes secos. Bien, bien, que nos queden bien, bien integraditos. Bien, bien, ¿ok? Bien, bien, bien. Después dice que esta mezcla la vamos a integrar a la mezcla de la mantequilla. Vamos a ponerla. Bien, bien, bien. La vamos a poner todo perfectamente. Bien. Y vamos a utilizar también de nuestra leche. La voy a poner por 15 segundos en el horno de microondas para que se me haga tibia, ¿ok? No me quede fría. Solo 15 segundos. Solo 15 segunditos, chicas. Para hacerla tibia. Aquí está ya tibia. Y voy a ponerle el café a la leche. Igual. Una cucharada de 15 mililitros. Una cucharada la pongo y lo mezclo para que me quede muy, muy bien diluida el café en la leche. Bien, bien, bien diluida. Aquí mismo le voy a poner el extracto de nuez o en el caso de una de ustedes, chicas, pueden ponerle aquí el extracto de almendras. ¿Ok? Igual, vamos a manejar una cucharada. Pueden ser de 15 mililitros también o pueden ser un poquito más chicas. Depende de la intensidad que ustedes le quieran dar del sabor. Miren. Y voy a diluir también muy bien para que se integren muy bien los sabores. Ya una vez que diluí el café, la leche y nuestro extracto de almendra o de nuez, lo voy a colocar todo en mi mezcla anterior. Así, todo completito. Y voy a empezar a batir con mi varilla igual, manual. Todo darle bien, bien la incorporación. Bien, 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 vamos a batir. Bien, bien, chicas. Toda la mezcla tiene que quedar muy bien integrada. Bien, 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 vamos a estarle aquí integrando todo, todo. Bien, bien, vamos a batir toda la mezcla. Una vez que ya tengamos todo integrado, vamos a ponerle la nuez. Les voy a mostrar cómo va quedando la mezcla, chicas. Esta mezcla tampoco queda tan esponjosa ahorita. Lo esponjoso se hace cuando ya le pongamos la clara de huevo a punto turrón, ¿ok? Miren. Miren la mezcla. Pero queda más inflada que la de piña. Es lo que yo quiero que vean la diferencia entre el del gelato cake y este que es el príncipe. Como el del gelato cake queda totalmente distinta a la textura de la harina. La textura que manejamos en el pan. Bien, bien. Integro todo. Y voy a utilizar una taza de nuez picada. Una tazita de nuez. Voy a utilizar esta bebida. Esta, esta nuez chica picada yo también la consigo ahí en la tienda de Nightingland Sense, ¿eh? La pueden conseguir. Sale muy buena, trae muy buen sabor, trae muy buena textura también en el corte, miren. Y la voy a poner aquí. Sale buenísima, les digo. Toda, toda la vamos a integrar. Y vamos a revolverla también. Bien, vamos a integrarla a la mezcla anterior. Toda, toda bien. Incorporamos todo, todo. ¿Cómo es de importante, chicas, que manejemos los ingredientes a temperatura ambiente? Si yo hubiera manejado la leche fría, nos corta la mantequilla, chicas. Por eso es muy importante manejarla tibia o a temperatura ambiente. Ojo, chicas. Tibia no es mismo que caliente, ¿ok? Tibio, la palabra lo dice, que no se les pase. Miren, una vez que ya integré todos, todos mis ingredientes, el olor, chicas, riquísimo el olor. Miren, así es como está mi masa. Sí son nueces, micas, son, 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 son picas. Exactamente, Doris. Entonces, aquí voy a poner mis claras de huevo a punto turrón. Bien, las integro todas. Son las claras de cinco huevos, chicas, hicimos. Y empiezo a integrarme. Bien, voy a integrar. Aquí también voy a manejar un molde de ocho pulgadas, chicas. Pero, si se fijan, esta mezcla es un poco más. Entonces, regularmente vamos a manejar dos moldes de ocho pulgadas. Porque el pastel de príncipe lleva los cortes delgados. O sea, ya que lo vean cuando los cortemos y todo, se van a dar cuenta que es lo que les estoy diciendo, ¿ok? Miren. Bien, 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 integro. Miren qué bonita se integra. La textura es totalmente diferente, chicas. Ahorita les voy a enseñar las tres texturas juntas. Para que vean cómo hay diferentes texturas para elaborar nuestros panes. No todo el tiempo vamos a manejar esta textura en todos los panes, textura pesada o textura muy esponjosa. Cada uno lleva su textura muy personalizada. Miren. Y aquí ya terminamos de integrar las claras de huevo. Igual lo voy a poner. Voy a ver si en un molde de ocho... Yo regularmente utilizo dos moldes de ocho, chicas. Para esta, para lo que es el príncipe y esta mezcla, ¿ok? Porque me gusta que me quede el más abajo para que le dé la opción de inflar bien. Y cuando lo parta me dé opciones de tener varios cortes. Cuando haga la partidura para el relleno. Miren. Acuérdense que para esto yo ya tengo pre-calentado mi horno a 300 grados, ¿ok? Voy a agarrar un plazo de papel encerado y se lo pongo. Cualquier duda que tengan sobre la elaboración de los panes, recuerden enviarme un texto, chicas, por inbox. Ahí les apoyo, miren. Voy a poner la mezcla. Voy a ponerle un poquitito más. No lo voy a poner todo, chicas, porque es mucho, miren. Si se lo pongo todo me va a quedar demasiado lleno mi molde. Y corro el riesgo de que no se me cocine bien. Son 300 grados Fahrenheit, chicas. 300 grados Fahrenheit, 150 centígrados. Miren. Muevo. Colpeo. Puedes, mira, yo te recomiendo, perla, que mejor lo hagas en 2 de 8. Porque como es un molde, es, perdón, es un pastel para mesa de postre, este se ve muy bonito alto. Y se ve muy bonito, este, así, chico. Ok, voy a ponerlo. En 2 partes. El otro es de 3 pulgadas de alto y este es de 2 pulgadas de alto. También de 8, chicas. Pueden hacer los pasteles por separados, chicas, si no tienen todos los moldes. Acabos tenemos todo el día para hacerlo, porque ya está el día de hoy y mañana para hacerlo. Porque hasta el tercer día los vamos a trabajar. Mañana en nuestro módulo 2 vamos a ver lo que es el relleno para el gelato cake o para el gelato cake. Vamos a ver también el ganache de chocolate, para este, para el príncipe. Y vamos a ver el jarabe que se va a manejar para humedecer nuestros panes. Y vamos a ver también la masa que vamos a utilizar para forrar nuestro pan, el pan mexicano de mazapar. Igual voy a ponerle bien todo lo que me queda. La diferencia, chicas, de los, de las mezclas, eso me encanta verlo. Por eso intenté hacerlo juntos, los 3, para que ustedes vean la diferencia de las masas. Para que veamos que no todas las masas nos van a quedar igual, chicas. Depende de la receta, de la mezcla. Inclusive hasta depende mucho de cómo integres los ingredientes. Igual hago el movimiento para que se empareje la mezcla y golpeo para sacar ahí. ¿Ok? Y ahora les voy a enseñar, chicas, miren, las 3 mezclas de nuestros panes. Cómo cada una tiene una mezcla diferente. Este es el de piña, miren. ¿Ok? Miren el de piña. Su textura es más pesada. Este es el de, el del mazapán. Fíjense cómo es su textura, más esponjosa. Y miren la del príncipe. O sea, cómo cada una tiene su textura diferente, chicas. Entonces, tiene mucho que ver en la textura de nuestro pan. Los ingredientes, cómo los integremos. Y obviamente también las cantidades de ingredientes que estamos manejando. Y bueno, los vamos a meter al horno. Yo voy a poner en el horno, ya lo tengo precalentado a 300 grados. Y como siempre, chicas, yo manejo... Un recipiente de agua, siempre, para hacer mis pasteles. Siempre, siempre manejo un recipiente de agua para que se cozan con vapor y nos ayuden a que nuestros panes no salgan secos, chicas. Voy a ponerlo aquí. Ahorita voy a cambiar para acá la... La cámara para que vean. Aquí está mi horno. Es un horno convencional, normal, de esos que tienes tú en tu casa. Aquí en la parte de abajo, miren. Yo le puse ya el agua. Aquí está, miren. Aquí está el agua. Lo pongo casi siempre en el piso de mi horno. ¿Ok? Dejo un ratitito que se termine de calentar a lo que son los 300 grados de temperatura. Nada más un ratitito, porque ya hace ratito que lo encendí. ¿Ok? Y voy a meter mis panes. ¿Ok? Chicas, la manera en que nosotros metamos nuestros panes también ayuda a que el calor sea global. Sea el mismo calor abajo, arriba, y se pueda integrar y el cocimiento sea parejo. Y puedan coser los cuatro panes juntos, como lo que voy a hacer yo ahora. Pero, ¿cuál es la técnica que vamos a manejar? Yo voy a utilizar cuatro moldes de las mismas medidas. ¿Ok? Entonces, yo voy a poner un molde arriba, hacia la parte de hacia atrás, sin que peguen las paredes. Es muy importante, chicas, que no peguen las paredes. Pero hacia atrás. Luego voy a poner el otro, un poquito más enfrente. Miren. Si se fijan, este más está más enfrente, el otro está más atrás. No pegan a las paredes, no pegan entre ellos. Es muy importante eso. Y voy a poner los otros dos. Voy a hacer lo mismo, pero en sentido inverso. ¿Ok? El que yo puse atrás primero, este va a ser el que va a ir enfrente. Aquí, miren. Aquí va a ir enfrente. ¿Ok? Y este que va enfrente, aquí arriba, este otro va a ir abajo, hasta atrás. ¿Ok? Miren. Y de esa manera lo que hacemos es que dejamos que el calor esté parejo. El calor se esté moviendo completamente. Y cierro. ¿Ok? Dice nuestra receta que van a ser 30 minutos. 30 minutos que yo voy a abrir el horno, voy a revisar, voy a hacerle la prueba del palito de madera, que este salga seco, que no esté crudo nuestro pan, y voy a desmontar. Voy a, perdón, voy a sacar, voy a dejar enfriar y desmontar. ¿Ok? Una vez que desmonté, chicas, lo voy a poner a enfriar en cualquier parte donde ustedes acostumbren a enfriar, ya sea en una parrilla, en una raca, como ustedes trabajen y el espacio que ustedes tengan. Después de dos horas, dos horas y media que lo dejamos enfriar, ya que esté bien frío, lo envolvemos en papel o lo ponemos en una bolsita de plástico y lo metemos al refrigerador. ¿Ok? Ya a partir de ahí, hasta que no lo usemos, no lo vamos a sacar del refrigerador. Tienen que estar frescos, heladitos, para los cortes y para todo lo que sigue. ¿Ok? Entonces, media hora, revisamos, lo dejamos enfriar, desmontamos, dejamos dos horas que se enfríe, que se le quite todo lo caliente de la parte de adentro y envolvemos en papel o plástico o lo ponemos en una bolsita de plástico y lo metemos al refrigerador. Normal, no congelador, refrigerador, chicas. Y bueno, hemos terminado. Tanto hablar y hablar, ¿verdad, todos? Hemos terminado nuestra primera... Nuestro primer módulo. Ahorita voy a revisar aquí cualquier duda que tengan, yo se las respondo, chicas. Nos vemos mañana. No, 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 no ¡Gracias!